¿Qué te puedo decir además hermano? Yo crecí en el asfalto Sé que con la música y las rimas tenemos las manos en alto Se trata de hacerlo porque también fui un novato Por eso sé estar en el escenario o ponerme en tus zapatos Yo no me quedo de lo que se trata, es de hacerlo con el alma Si no pregunta me mantengo en la calma Te voy a decir algo y no lo miento La calle a mí me dio el mejor reconocimiento Suelta el micro, yo me encargo, tú me a buscar otro hobby Clavo 10 de 10, me siento en los pies Tengo el sueño y el talento y mi único plan, ves Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy chino y sé licor de cuando busco el limpie Y ellos quieren pegar, tirando promo en la red Pero van a terminar, pegándole a la pared No es un misterio, si es serio, tu ataque a ego, mi imperio Va del estero al interior del cementerio Por ser inferior, no llenar la silla Presumir de altura como un niño de puntillas Por favor, soy abogado del consencio Represento al rap y te está exigiendo el divorcio y un amor Freeze, mediocres como MC Vine a inyectar colores para tu madre Ya, freeze, compara mis versos, siempre sobresalgo Guarden mis cassettes, puede que un día valgan algo Me valgo de la calle y su doctrina Sigo cerrando el puño cada que doblo una esquina Que sigan rimas, se las regalo todas Son payasos en la banca como Ronald Su único fan, lo tienen antes de tocha Veinticuatro horas de sol, volví a robarles la noche Escucho gritar las rimas cuando arrugo el papel Pero soy inmisericorde cuando busco el inglés Y ellos quieren pegar, tirando promo en la red Pero van a terminar Pegándole a la pared Una de las viejitas Espero que les guste Trajimos un repertorio así porque no habíamos venido nunca Entonces hubo un par de canciones que igual ya no están en el show Pero que nunca les cantamos a ustedes Así que las agregamos ahí Bienvenidos a Lago Sé que me buscas, que me has estado llamando Disculpa, no he podido contestarte Yo también me estoy buscando La última vez que me vi fue en el vórtice de lápices de rap Y sesiones de freestyle con mis cómplices Mi forma de ser es relajada en exceso Vivo con la actitud del que acaba de tener sexo Por eso no contesto si vienes con rimas malas Ven cuando la tele no sea el centro de tu sala Una sola bala, diez mil pájaros y un tiro Eso es culpa de la fama Y es lo único que le atiro Me llaman, ¿qué harás la próxima semana? Llevo un cepillo de dientes en la bolsa Dice, ¿dónde vas? Iré mañana Este tren de vida agobia Pero siempre me gustó estar arriba Como a tu novia Así que nada Me quedo a escribir mientras tú sales No me verás en el antro Si no me viste en el flyer Dice, oye Desempeño un rol por el que siempre luché Hasta la victoria siempre como el lema del chef Escuché tu chef Que aproveché y te ponché Así que Que se oye Desempeño un rol por el que siempre luché Hasta la victoria siempre como el lema del chef Escuché tu chef Y aproveché y te ponché Así que Personalizé el rapeo Solo rimo mi entorno Pantalón en las rodillas Traigo el cisto de adorno Solo te lo informo Dicen que eres lo que comes Tengo un disco en el horno ¿Qué tramas con tu cámara? Yo no traje la fama ¿Quieres fotos del culpable? Saca un encefalograma Me dijo el psicólogo Medítalo cuando estés solo ¿Estás loco? Solo estoy solo en el baño Y a veces tampoco Aunque aquí solo hay tabaco Reina cafeína por decreto Y un colchón infiable Que sabe guardar secretos Lo demás sobra Pues no fue para ser rico Que cambie los audífonos A la entrada del micro Fue ver el retroceso Del verso y su decadencia Hoy soy el progreso Encabezo la resistencia Quiero rapear con las La riepo con las dos manos Pero se me escapa Por las ollas de los clavos Dice oye Desempeño un rol Por el que siempre luché Hasta la victoria Siempre como el lema del chef Escuché tu chef Te aproveché Te ponché Así que Dice oye Desempeño un rol Por el que siempre luché Hasta la victoria Siempre como el lema del chef Escuché tu chef Te aproveché Te ponché Así que ¡Gracias! 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 ¡Aguemos Danger! Danger in the house En el lago de Moreno ¡Vamos a hacernos un colito también! Entonces sacan objetos Y yo los ritmo Pero ahora Al ritmo del reggae ¿Vale? Yo me puño arriba ¡Le vamos la dificultad Y lo ponemos sobre el pit! ¡Resistencia! ¡Homie! El coro va a ser Acción-Respuesta Y Ya sé Dime ¡Suéltalo, mota! Yo 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 no se asuste si esto lo aprendí en la esquina pero luego en la biblioteca eleve mi autoestima y ahora sé que el popote no lo pido contamina que te digo también por allá en la nuca hago que la muevan cuando mi ritmo te educa te gusta el hip hop pues nunca me verás comiendo pero si algo donde azúcar e iba a decir algo pero no quiero atentar contra eso porque yo me gusta eso del seso me gusta decirte cosas pero mi don es que quiero que pienses como tú que formes tu propia opinión esto es salir de ese frasco saber quién soy la verdad yo la rasco me dan mentiras pero esas no las masco el peligro está allá afuera y ahí si necesitas casco yo 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 oye mi hermano van las cosas tranquilas mi música relaja parece un te de tila aunque la corrupción parezca Godzilla yo sé que el mexicano carga mucho en la mochila mira mi hermano yo tengo las claves si te gusta el hip hop si te la sabes me gusta el rape siempre poner claves la ignorancia el candado la inteligencia las llaves no ves como es que se hace improviso al ritmo mientras te pongo las frases mira hermano esto se trata de hacerlo siempre que lo tomo el micrófono nunca voy a esconderlo que te voy a decir esta es mi cruz me gusta el rap también traje la luz esto va pa ti pa ti pa tu lente diles que hago rap pero que es rap inteligente ayo 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 yo 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 ¡Danger! ¡Danger in the house! Lagos de Moreno, welcome México. Welcome to Lagos de Moreno, mi Danger. Thanks, homeboy. Cualquier necio da consejos, solo un sabio los recibe, me dijo aquel viejo, que cambió las cruces de su casa por espejos, dejó de buscar a Dios y lo encontró en cada reflejo. La rebeldía no es un defecto humano, fundamentada es más bien todo lo contrario, solo vean la historia en cualquier año, siempre fue la oveja negra la que liberó al rebaño. ¡Suéltalo, mi Danger! ¡Suéltalo, mi Danger! ¡Una resistencia, men! Alguien me manda más cortos los días, naufrago, con más pendientes que una joyería. Ni vago ni agonía, tal vez no debería cobrar por lo que hago, pero el canjero no quiere aceptarme los halagos. ¡Qué ironía! Los críticos ahora llevan gachucha, yo he bebido aventuras más serias que lo que escuchan, cosa mía. Yo también perdí mi tiempo buscando defectos, maduré y vine a hacer agua al respecto. Le traje una manzana al error, por la elección se ve el colmillo tras las barras, la jaula del león. Me preguntó, ¿qué escuchas tú para ser el mejor? Y sin dudar, le contesté que mi voz interior no nos fue el talento, ni el tiempo, ni el entrenamiento. Fue que ellos practicaban mientras yo daba el ejemplo. De vez en cuando viene un chico nuevo que se siente único. Me dan un micro y vuelvo a convertirlo en público. Yo digo hip y ustedes dicen hip hop. Dicen hip hop. Dime hip hip hip. Hop hop hop. Dime hip hip hip. Hop hop hop. Esta es nuestra cultura, se llama hip hop. A toda la gente que no sepa de qué se trata, es una subcultura. Nació en Nueva York en los 70s y ha sido adoptada por todo el mundo. Y ha sido adoptada porque empodera a los jóvenes, porque le da la facilidad de comunicarse a los individuos que antes no tenían voz. De eso se trata el rap. No puedo escribir como los demás en cis, mis escuchas son los más exigentes del país. No hay más, quieren cis que descansen en paz. Les descargo dos clips de esos completos de rap. Mira, yo crecí en la frontera y convertí. Esquipo en un sonido más latino que la i, mejor que te de aquí. A mí nadie me prohíbe cosas, me disloco las muñecas y me quito las esposas. No tengo buñón, ni disquera, ni angustia. Cada que tomo una puma hago temblar a la industria. Escucha el danza y el cerco del plan. Mantente al margen, es para hip hop. Vatos auténticos, ni falsos, ni arrogantes. Quiero menos grupos y más morras militantes. Oportunistas me retan cuando improviso. Vienen caravana y de caravana el niño. Duerme con un guía al piso, ahí viene el temblor. Conmigo ni lo intentes, hazte un favor. Duerme con un guía al piso, ahí viene el temblor. Ni la fama, ni el dinero, compañero. Es puro amor. ¿Qué puedes esperar en una situación tan mala? Herencias familiares son un pico y una pala. El hambre cala, aprende a veces tarde y a las malas. Que las nubes de dinero siempre traen lluvias de... Mataron al morro que traficaba en tu barrio. Tropen dorado a la pecera y nadie nota el cambio. No tocan inocentes, decía aquella quinceañera. Y las medidas del vestido terminaron de madera. Era un barrio donde no dejas el carro. Donde niños de verdad están deseando ser de palo. Cuentos que no se cuentan, habitan en mi cuaderno. Vine a contar lo que te has perdido decirte el infierno. Era un barrio donde no dejas el carro. Donde niños de verdad están deseando ser de palo. Cuentos que no se cuentan, habitan en mi cuaderno. Vine a contarle. Mis cuentos contradicen los de los libros sin pena. Aquí los piratas huyen cuando cantan las sirenas. No es que la cárcel tenga a todos en vigilia. Para muchos entrar es visitar a la mitad de su familia. Generación perdida, todo un árbol genealógico de manzanas podridas de salida. Tampoco el gobierno, así que entra el reverendo a manejarlos con la cruz como un control de Nintendo. Pero en la calle no respetan la sotana. Si compran cocaína con la imagen de Sor Juana. Puedes verlo en la esquina, la inocencia se termina. Cuando el hogar se sostiene de dos piernas femeninas. Cobardas con armas, torturando sin que asombre. Solo la ropa no inferencia al animal del hombre. Historias como esa, el cambio empieza en casa. Decía la taza que le rompió a su hijo en la cabeza. Era un barrio donde no dejas el carro. Donde niños de verdad están deseando ser de palo. Cuentos que no se cuentan, habitan en mi cuaderno. Vine a contar lo que Dante. Bajo ese pasamontañas, se esconde un rostro lampiño. Con los puños no le quitas ni medio dulce a estos niños tan confundidos. Presumen casquillo, así es el miedo y no el valor lo que hace jalar del gatillo. Solo las horas caminan sin miedo, hermano. El resto sabe bien que siempre ganan los villanos. Ella tiene 16 y le pone el fin a este cuento. ¿Quieres un final feliz? Paga el masaje completo. ¡Ángel, ángel, ángel! ¡Ángel, ángel! ¡Ángel, ángel! ¡Ángel, ángel, ángel! ¡Labal la gente! Desierto confundido en algún cuarto de hotel Mientras pienso dónde estoy y dónde diablos toqué ayer Punto en contra, tú quieres estabilidad Yo duermo en una ciudad y despierto en otra Y tal vez tengas razón, digo, si no analizo Creo que no me he tatuado por miedo a los compromisos Pero tengo los pies bien puestos en el piso En el piso de la luna, nena, para ser precisos Siempre estoy pensando, me cuesta concentrarme Mis amigos me recuerdan los cumpleaños de mi madre Solo me preocupa la siguiente rima Quiero ser el último en notar cuando te pintas el feo, feo Dame una tarde y los censos serán errantes Cuando dejemos al mundo con solo dos habitantes Tú te mereces más tiempo, bonita Pero tengo esta tonta idea de que el mundo me necesita Ni romántico, ni cursi, ni nada así Pero sin duda pararía una bala por ti Ya me conoces, no hace falta decirlo Ya me conoces, no hace falta decirlo Ni romántico, ni cursi, ni nada así Pero sin duda pararía una bala por ti Ya me conoces, no hace falta decirlo Ya me conoces Prendo un cigarro con la colilla del último Tú ves nacer los versos que luego recorea el público Quiero decirlo sin metáforas, pero en lo físico ¿Cómo explico que cabes en un corazón de 10 centímetros? Así es el arte, te lo había dicho Estoy acostumbrado, no me asustan tus caprichos Por eso ni me enojo, ni discuto Necesito la mente libre, no puedo darme ese lujo Olvida las brujas que los celos me cansan A mí esas musas no me inspiran confianza Linda fachada, pero no hay nadie en casa Busco vida inteligente, científico de la NASA Quiero comprarte todo, llenarte el cuarto de rosas Pero checo y solo tengo al público en la bolsa Cuando el conocimiento interese a las masas calla Voy a comprar esa hermosa casita en la playa Ni romántico, ni cursi, ni nada así Pero sin duda pararía una bala por ti Ya me conoces, no hace falta decirlo Ya me conoces, no hace falta decirlo Ni romántico, ni cursi, ni nada así Pero sin duda pararía una bala por ti Ya me conoces, no hace falta decirlo Prefiero hacer el amor que escribirlo Oye, hay que decirle a quien amas que lo amas Antes de que sea muy tarde Así que ve y dile a tu madre que la amas A tu hermano, a tu pareja, a tus hijos, a tu abuela A quien sea, pero nunca olvides verte al espejo Y decirte que te amas a ti mismo Gracias por ver el video